Con ustedes Kosovo DJ, el auténtico poder de la frontera, le sobra clase. Y para el mundo que lo amo tanto como a nadie en la vida, y que en sus brazos soy tan feliz como quiero ser. Y aunque no sea su vida, y entre sus planes no puede estar, yo le entrego la mía, por si acaso lo hacen llorar. Y aquí estaré cuando usted quiera, me guardaré un lado en mi cama, de pronto un día me extraña y sienta que me ama. Sintiendo lo que estoy sintiendo, me entrego a usted sin decir nada, me hago la idea que soy la dueña de sus miradas. Solo cuando amas, mueres conmigo, me entregarás todo por querer, verás que no es tan fácil decir, ni querrás decir. Y aquí estaré cuando usted quiera, me guardaré un lado en mi cama, de pronto un día me extraña y sienta que me ama. Gracias. Que me ama.